Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Interviews, mi nombre es Yamila Charpentier y bueno, hoy tenemos de invitado a Luman, Luman DJ, que es un DJ, productor de Progressive House ahí estamos escuchando un poquito de lo que es uno de sus sets que fue presentado para Progressive House Argentina en un ratito se van a conectar todos y vamos a empezar a charlar con él hola Mariano, ¿cómo estás? vamos a esperar un ratito que se conecte la gente y ya vamos a estar charlando con él ahí está Luman, esperame un ratito que se conecte gente y ya arrancamos, y 5, y 5 arranco estamos escuchando, como dije antes, tu set, el de Progressive House Argentina feliz día del padre, feliz día del padre a todos los padres para mí es día del padre todos los días, pero feliz día del padre Mariano, feliz día del padre a todos los padres que están mirando y nada, está bien, hay que festejar, siempre que se puede hay que festejar un saludo a Marc Miota y también que en breve nos estará acompañando en Interviews desde Barcelona no voy a dejar mucho tiempo pasar porque después a la hora tenemos que terminar la entrevista así que, a ver si ya te llamo, Luman vamos a bajar un poquito la música para que no, se escucha muy fuerte la música ahí yo me pregunto lo mismo, pero bueno, el tema de los celos es complicado saludos, saludos de Barcelona, saludos bueno, vamos a llamarlo a Luman se me fue me parece a ver, le vamos a decir que se conecte porque ¿cómo se escucha la música chicos? que Anas, este set de escucharlo, pero terriblemente fuerte, pero la rompe mal a ver, Luman y nos vemos en el próximo vídeo Luman se borró, me parece La mentira Vamos Luman, dale Ahí se conecta Ahí lo llevamos Y bueno, empezamos a charlar un poquito con él A ver qué onda Vamos a bajar un poquito la música Hola Buenas, ¿me escuchás? Se escucha bien ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Ahí estamos? Se escucha ¿Vos me escuchás? Buenísimo Perfecto ¿Se ve algo también? ¿Cómo? ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Se ve bien, se ve bien Listo Bueno Perfecto ¿Cómo estás? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Feliz Día del Padre para todos los que se vayan sumando Un saludo muy grande De una, de una Día del Padre hoy Bueno, contame Luman, ¿cómo es tu nombre? Si contamos a la gente, porque Luman es tu nombre artístico Exacto Sí, bueno Yo me llamo Luis Luman es una Digamos el diminutivo de mis dos nombres Yo soy Luis Manuel Y bueno, nada En un momento pensé juntando los dos Me gustaba como sonaba Y quedó Me gusta Luman Así arrancamos ¿De dónde sos? Cortito Ahí, pará ¿De dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde sos? Y yo nací en Jujuy Yo nací en Jujuy ¿Se escucha fuerte la música o no? No Yo la escucho bajita bien, digamos Te escucho bien a vos ¿Dónde naciste? Mirá, yo nací en Jujuy Básicamente porque mi viejo en ese momento estaba Estaba laburando ahí Este Porque mi papá es de Tucumán Y mi mamá es de Provincia de Buenos Aires De Zarate Y bueno Decidieron Vivir un tiempo ahí Y ahí nací yo Junto con mis dos hermanos Que Le mando un beso grande a uno de ellos Cumpleaños Mi hermano hoy Así que bueno Un beso grande Aprovecho Pero bueno Al tiempo ya me vine a vivir para acá a Tucumán A la edad de nueve años Ya nos trasladamos toda la familia para acá Y bueno Desde ahí ya Básicamente Es como Que soy tucumano Porque bueno He crecido acá Igual tenés un acento medio rario O sea Es como una mezcla del acento Sí Pasa que bueno A lo largo del tiempo He ido Por ahí experimentando Diferentes lugares en donde vivir Por ejemplo He vivido Bueno Seis años aproximadamente En Rosario Ahí en Santa Fe Este Y bueno Es como un lugar Que siempre quiero volver Me encanta De ahí he sacado también Otra tonada Después me fui a Buenos Aires En La Plata lo mismo O sea Como que estuve Un tiempito en cada lado Pero sí Rosario fue un lugar Que me marcó mucho Y bueno Y bueno Supongo que de ahí Se juntaron Se hizo digamos La voz que tengo Tal cual Ya no se puede cambiar Tal cual también De todos lados Sacás un poco De todo No solamente No solamente El acento Claro Sí Bueno Siempre es bueno Y como en muchos lados ¿A qué viniste acá a Rosario Por ejemplo? Y mirá Yo Yo de Rosario Me fui Buscando Más que nada Poder Estar más cerca De Buenos Aires Que era Un lugar en donde Yo quería llegar En algún momento Porque bueno En su momento Tuve bandas de rock Fui bajista Y bueno Tuve proyectos Bastante fuertes Y Obviamente Que uno Tiene que dejar Cosas Y Ir hacia donde Está Por así decirlo El El teléfono de Dios Como dicen ¿No? En Buenos Aires Ahí es más Más del El movimiento La cultura La gente Y bueno Para no ir Tan rápido Dije bueno ¿Por qué no Rosario? Lo había estado Pensando Y fue una Gran decisión Porque bueno Estaba ahí A cuatro horas Que no es lo mismo Acá en Tucumán Viajar Bueno Si ya Hoy en día Prácticamente Puedes hacerlo Por avión Pero en ese entonces Era más colectivo Son como 16 horas Y bueno La verdad que Es mucho tiempo Uno cuando es pibe Viste como que Vas Vas en colectivo A todos lados Pero después Ya el tiempo Empezaba a ser Más grandita Y Así que bueno Fue una experiencia Linda Me copó Estar ahí Te iba a preguntar eso Estuve viendo De que Empezaste con Bandas de rock Que sos bajista No sé Que me pasa Como que no Estoy como Entrevistando gente Que Sin saberlo Tocan el bajo Yo también Tocó el bajo Yo también Arranqué Mirá Qué bueno Entonces como que Le hice Guau Otro bajista Qué onda Yo mirá Mirá El único problema Acá Que yo por ahí Sí Me pasaba mucho Yo soy zurdo Entonces Considero un instrumento Para zurdo Más para Un bajo Difícil Entonces Nada Tuve que esperar Mucho tiempo Para tener Mi bajo Para zurdo Y Me acostumbré A tocar Con Con bajos De derechos Digamos Tenía las perillas Ahí Rín cómodo Pero bueno Hasta que Hasta que al fin Pude tener Un producto Para mí Imagínate que Uno no lo piensa Tanto Pero realmente Ser zurdo Tiene sus límites Con respecto A Bueno A eso A los instrumentos Pero sí Me encanta Toco el bajo Desde que tengo 14 años O sea Si bien prácticamente Hoy no estoy tocando Siempre ¿Cuántos años Tenés ahora? Yo no 37 Ah Parecías más chico Mucho Me dicen que sí Parezco más chico Pero bueno Conojo La genética La genética La familia Se adquiere todo La manija El Todo Así que bien Así que Empezaste con banda Empecé Empecé con banda Sí Es la típica Vos vas al colegio Y siempre hay uno Que es un amigo O puede ser uno mismo Pero a mí En este caso Un amigo Se puso a escuchar Una vuelta Descubrió Nirvana Y estaba recopado El chabón así Con el rock Con el pelo largo El gran Esas cosas Y me propuso Que armemos una banda Y yo digo ¿Pero qué toco yo Si no sé tocar nada? Dice Vos toca el bajo Y así nació Ese proyecto Así de escuela La banda se llamaba Calavera No, no sabés Lo que era eso O sea Aparte Teníamos ¿Sabés cómo se llama? El primer tema Que hicimos Le pusimos cerveza O sea Era como un homenaje Al porro Era medio punk Es que Medio punk Exacto Porque fuimos Más por el palo Bueno O sea Si bien Hacíamos Cobrazo Estéreo La renga Dos minutos Siempre nos copaba Y bueno Aparte Teníamos como amigos En ese entonces Que empezamos a hacer Por estar escuchando La misma música En el colegio Hicimos amigos De otros grados Más grandes Que nosotros Y bueno Eso También Nos abrió mucho La cabeza Porque estos pibes Hacían rock Inclusive Y me acuerdo que Mirá Yo tenía 14 años Era un pibito Fui a A ver Ataque 77 Y ellos Eran los teloneros Digamos Una ratita Así Imagínate Ahí Viendo todo el espectáculo Viendo los tipos Ahí Ahí es como que Me convencí De que quería hacer eso Pero bueno Obviamente Que es medio resumido Tuve que aprender Tuve que Ingeniarme Primero no tenía Bajo Me hice amigo De un bajista Y ese bajista Cuando iba a la casa Bueno me lo prestaba Me costaba horrores Y no sé No sé si Eso le pasa A todo el mundo Cuando agarras Por primera vez Las cuerdas O como cuando Quieres aprender A tocar el piano Te sentís un bobo Porque claro No coordinás Los dedos No están Pero una vuelta Cuando ya empezás Y bueno Nada Una vez que Empecé a sentir El instrumento Sí Empecé a seguir Bajistas Que me gustan Qué sé yo Me influencí Mucho de ellos Esa flip Por ejemplo De los Red Hot También una banda Que le puede Sí Yo también La verdad Que escucho siempre Los recitales Anoche que estaba Con mis hermanos Poníamos un recital En Brasil Creo que era Y los tipos Estaban haciendo los mismos Y nada O sea Es como Y bueno Flip Es el bajista Y tiene Alta Tuvo Siempre Intentaba Emular O sea Sacarle Por ahí Los jates Los trucos Hasta inclusive Me boía mucho En el escenario Era medio payasesco Pero bien Pasándola siempre bien La verdad que El rock Ha generado Cosas muy Muy lindas de mí Digamos Fue una experiencia Muy hermosa Tener bandas Y bueno Empezando Por esa bandita De colegio Que te digo Después ya tuve Otras bandas Y sí Salí de gira Bastante Compartí el escenario Con exponentes Del rock nacional Como Divido Las pelotas Eso Eso es impagable ¿Puede ser también? ¿Cómo? ¿Con carajo? Con carajo Sí Salí Con carajo Y Fíjate vos Que En ese En ese cambio En ese tiempo O en la transacción Transacción esa Que Empecé a hacer Porque primero Era grunge Era rock alternativo Yo tengo un hermano Que Tiene Dos, tres años Más que yo Y Él siempre También Escuchaba mucho Rock alternativo O sea Por él Yo también Enmamado Seguramente Es lo que es Así Este Y bueno Me parece que eso Está bueno El rock alternativo Digamos Tiene Tiene unas variantes Que se han ido mutando Viste Que apareció Korn Apareció Defton Aparecieron bandas De new metal O sea El llamado new metal Viste Como que Después empezó a ser Un poco más comercial Le van Ese palo Pero en ese entonces Me gustaba mucho Ese estilo Hablando de carajo Que es una banda Que a mí me copa Me marcó mucho Más que más Ya me gustaba Mi animal Y por ejemplo Cabezones Que es una banda De Santa Fe Que era Super fan O sea Bueno Las letras Las melodías Fíjate vos O sea Todo lo que Puedo haber Mamado de ahí Lo sigo teniendo Desde algún lugar En los tracks Míos Algo de rock Encontrás Quizás no en el Sonido puro De la viola Pero Si hay una melodía Que te impone ¿No? Algo Cabezones Por ejemplo Es una banda Yo les recomiendo Por ahí A los que no No hayan escuchado tanto Que busquen Sus primeros discos Alas Son discos Fantásticos Y a partir De ahí Nada Es una película Que se tiene que vivenciar Porque tenemos Muchos artistas En Argentina Y la verdad que Talento Sobra Y hay para todo Es un Es algo que Siempre he visto ¿No? De Argentina Si La verdad que si La verdad que estoy Totalmente de acuerdo Con vos Bueno Contame ¿Cómo empezaste Con Electrónica? O sea ¿Cuándo se te dio El momento Y dijiste Bueno A ver Me gusta la Electrónica Conocí Fui a una Una fiesta ¿Cómo fue el momento Que te chocaste Con la música Electrónica Y dijiste Guau Sí Vos sabés que La música Electrónica Siempre Siempre como que La tuve De hecho O sea No es que llegó Por ejemplo Con el proyecto Que tengo ahora De Luma Pero Ya escuchaba En ese entonces Cuando tenía banda Das Punk Por ejemplo De mi época Del siglo De los 90 Todo lo que Empezaron Inclusive El Roca A meter Sonidos De sintetizadores Y todo Bueno A mí Lo que me pasó Fue una Una transición Digamos O sea De estar Teniendo bandas Ser Líder En este caso Cantaba Cantaba Tocaba el bajo Hacíamos New metal O rock alternativo El paso Ya de luego ¿Sabés lo que me pasó? Cuando me fui a Rosario Me Tuve Una banda Armé una banda De Punk Melódico Tipo Emo Así De ese palo Y Eran Dos mexicanos Que estaban Estudiando ahí En la escuela De sonido Hicimos un Rebandón Ese bandón No duró Ni dos meses Se me vinieron Se me pinchó El globo En ese caso Por ejemplo Lo que me pasó Que a partir de ahí Dije Pa Estoy podrido Buscar bateristas Estoy podrido Armar vanas Estoy podrido Ir y venir Y llevar a todo el mundo Y a partir de ahí dije Loco Voy a empezar a hacer Yo solo Con mis aparatos Y ahí dije Epa Menos Yo ya Era como que manejaba Programas De edición Que se yo El sonar En esa época El Q-Base Que hoy es la compra de eso Digamos O sea Ya medio que Agarraba el EZ Drummer Que es un Instrumento virtual Ponía un ritmo Y nada Y me armaba mis canciones Y el batista Era la computadora De ahí Después vi que había Una escuela ahí En Rosario Que se llama Cetear Cetear ¿Cetear era? Bueno Y había salido Un curso De Reason Y dije Está bueno Tengo tiempo De estos días De la semana Está bueno Ahí Este Bueno Empecé a meterme De la programación De todos los instrumentos Virtuales La síntesis Las mezclas Los volúmenes Obviamente que al principio Uno solo quiere componer ¿Cierto? Vos vas a hacer canciones Pero después Obviamente con la madurez Y todo Uno El sonido Puede ser Un factor principal ¿No? Entonces en ese En ese caso Hice ese curso de Reason Y después salió El de Ableton Y dije Listo Arranco con Ableton Y me reventó la cabeza Eso te hablo No sé El 2010 Hace 10 años Ya más o menos ¿Entendés? Y Qué sé yo Aprendí muchísimas De cosas Y Justo en ese tiempo Se me dio la oportunidad De pasarme Hacia Buenos Aires Que estuve viviendo allá Y entonces Ahí me perfeccioné Y Pasa que en ese entonces Igual no Hacía Ya hacía música electrónica No era Luman Pero si era Yo Con mi proyecto Particular Digamos O sea Tenía un proyecto Que se llamaba Luis Ro O sea Luis Ro Luis Robledo Que soy yo Entonces le había puesto Luis Ro Y Y salía con una computadora Y hacía Temas así Tipo ¿Qué te puedo decir? De manera Holville Pero el sonido Viste Las canciones Medio melódicas Y tocaba Dejé el bajo Y empecé a tocar La guitarra Me compré una viola Entonces hacía las canciones Y en Buenos Aires Eso es lo lindo Que pasa Es que Podés encontrarte Alguien En un bar Y resulta Que era El guitarrista Que necesitaba Entonces a mí Pasó así O sea Bueno En este caso Tenía un Un chico Que me presentó Otra amiga Y resulta Que voy a la casa Del pibe Y estaba en Belgrano Así A Nada A tomar el té Con esta amiga Y todo Y el chabón Tenía Qué sé yo Tres bajos Dos computadoras Un friki Y voy a decir Guau Le mostré Lo que yo estaba haciendo Y me dice Qué copado Y quiere tocar conmigo Bueno dale Y entonces ahí Armamos un proyecto Que se llamaba Pixelados Y no sabés Nos morimos de risa Porque Usábamos Dos computadoras Con Ableton Hacíamos sampling En vivo Pero yo con guitarra Y nada En ese tiempo Había muchos Compatriotas Tucumanos Ahí en Buenos Aires Y hacían Encuentros En sus departamentos Y Y íbamos a tocar Y tocábamos en departamentos Y era un fiestón Entonces Desde ahí Como que ya Estaba Como más copado Con el tema De La música electrónica Ya estaba escuchando Medio tecno Tecnopop Pero bueno Por ahí Viste New Order Alphabil Empecé a No solo escuchar Las bandas Que uno escuche Como E ochentosas Porque sí Empecé a escucharlas Con criterio Y usted Decir Ah Bueno Por ejemplo Erasure Me voló la cabeza Empecé a escuchar Mucho Erasure De Petsmode Discos viejos Y toda Ese Esa cosa Que bueno Que se yo Hasta Gustavo Cerati Tenía su disco Con Melero Súper experimental Y en Rosario Que también había Gente que también Me ayudó a meterme Mirá que Perdón que vaya Por todos lados Chicos Pero la verdad Que han pasado Muchas cosas En el camino Este En Rosario Estaba Por ejemplo Exponente Así que Me introdujeron a mí En el Deep House Por ejemplo Deep Mariano Fer Marinho Después estaba Este Franco Cinelli La Macarena Todo ese Todos esos palos Al Artifact Muchas fiestas Que Que me han ido a mí Metiendo en una Que después yo dije Uff Esto Esto es Muy grosso Para mí Y Y bueno Ahí fue que Luego en el tiempo Hablando de música Electrónica De cómo me metí Este Tenía la banda Esta que Hacíamos Este Música Electrónica Con rock Y después Yo ya Me fui De la ciudad Pasó el tiempo Y Empecé a hacer cumbia Electrónica Nada que ver O sea Como que Sentí Curiosidad Y en ese tiempo Creo que capaz Que fue algo Como Para resolver Algo en mí Viste Decir ¿Por qué a mí no me gusta Por qué a mí no me gusta La cumbia Por ejemplo Viste que yo venía Por ejemplo El rock Los rockeros Muchas veces Le damos con un caño A la cumbia Porque no Salí Sacame eso Bueno Es como que Me llegó un tiempo Decir Loco Estuve escuchando Unos discos De salsa Chicha No sé qué era Y bueno Agarré unas partes Y empecé a samplear Y obviamente Me puse a investigar Sobre el tema Y había Gente haciendo Cumbia electrónica Por todos lados En México Era un bombazo En Perú En Chile Y empecé a conectar Con gente de afuera También Y tenía un proyecto Llamado Bongo Láser Y en ese tiempo Hacía Mashups Mezclaba Música electrónica Tipo Bases De De alguna banda Que me guste Tecnopop Pero con cumbia Con base de cumbia Empecé a hacer base de cumbia Y bueno Fue un proyecto La verdad que Ha tomado un tiempito Y ha estado bueno Porque Me ha hecho ver La amplitud Que tiene la música En todo su espectro Digamos Ese tiempo Duró Claro Yo siempre pienso Que por ahí Mientras esté bien hecha La música Sea el género que sea Es agradable Escuchar ¿Por qué? Sí Porque hay gente Que como decís vos Si escuchás rock Critico la cumbia Si hago cumbia Tecnico el rock Y por ahí No va más allá De eso Digamos Sí A mí por ejemplo En particular Sí me ha pasado Es como ¿Cómo? A mí en mi caso Particular Fue así Porque yo vengo De ser instrumentista De tres bandas de rock Viste Por ahí Qué sé yo Hay chicos Que Escuchan electrónica De que han nacido Un poco más Yo así El cambio Hacía un fuerte Siempre la electrónica Estuvo en mí Aquí por ejemplo Había unas fiestas Muy conocidas En el 2000 Que se llamaban O un club Se llamaba Nocturno Y a veces iba para ahí Y escuchaba Pero no como Como ahora No sintiendo como ahora No El tema de la música electrónica Vos fíjate Que para mí Fue tan fuerte Que me puse realmente A estudiar El concepto Para mí la música electrónica Es Es un arte conceptual De aquí a la China Es como que Lleva mucho trabajo Y Y lo sonoro Tiene un papel Determinante Y Y bueno Empezás a A darte cuenta De que tampoco Lo haces así nomás Y Y Y empezás A nada A darte cuenta De que De que hay un Un paisaje Que uno puede Lograr Siempre y cuando Sepa las herramientas Que usar Y Y lo lleve Lleve la música electrónica Incorporada Ya como Como eso ¿No? Es como Uno tiene que saber un poco De la historia Y O sea Partiendo desde ahí Y Los sintetizadores Porque Es como Como que salen de un error ¿Me entendés? Y ahora Son un instrumento Esas son cosas Que Está bueno saberlas ¿No? Es como que A mí me gusta ser Profundo Es como que Hay algo que me gusta Soy conceptual Y trato de que De zambullirme Lo más que pueda Para absorber Y bueno Poder Concretar algo ¿Me entendés? Que quiera hacer Con lo sonoro Por ejemplo Bueno Contame Contame ¿Cuál fue tu primera fiesta Donde te presentaste Como DJ Digamos? ¿Como DJ O como Luhmann? Como Luhmann Luhmann DJ Como Luhmann Claro Como Luhmann Bien Y bueno Luhmann Fue en el 2016 Sí Aproximadamente Tenía unos amigos Que hacían unas fiestas Va Que tampoco No eran amigos Pero se han conocido ya Hacían unas fiestas Ahora que me acuerdo Se llamaban G10 Invitaban Como 10 DJs Y hacían un fiestón Alquilaban un boliche Bueno En ese entonces Era el cumpleaños De uno de ellos Y justo me vieron a mí Que estaba sacando Ya mis producciones A mí no me conocía nadie Fue dificilísimo Empezar Digamos Acá en Tucumán Después de haber ido Venido Entonces Bueno Nada Me invitaron A participar Obviamente Era un día Invernal Así un frío bárbaro Pero yo estaba Súper contento De participar Y ponerle voz Que abría A las 8 de la noche Y Yo empezaba a tocar A las 8 y media Por ejemplo Una hora y media Y para mí Eso ya era bastante Como para Empezar a conocer Otros Otros colegas De acá De Tucumán Porque bueno No los conocía A varios Porque no Yo estaba viviendo acá Y bueno Así empecé A A tocar Digamos Y a Y a A tener un poco más de A tener visibilidad Digamos eso En 2016 Por ahí Que no es Vos te ponés a ver Y no es Tanto tiempo ¿Y has tocado En lugares del país O solamente Tucumán Has tocado? Mirá Con Luhmann Fue Por ahora Mucho norte Digamos Mucha región Se ha tocado En Santiago En Salta Este Acá bueno En Yerabuena En localidades Que están Fuera de San Miguel Pero Pero Por ejemplo A Rosario No fui a tocar Como Luhmann Buenos Aires Tampoco O sea Como que Tampoco Sí Yo sé Yo tengo unas ganas Bárbaras De hecho Como que Ha tenido Que pasar El tiempo Para Para poder Tener Ese tipo De posibilidades Uno Tiene que Trabajar Mucho Y Concentrarse En la música Que está Haciendo Y bueno Por ahí Yo por ejemplo Me puse a estudiar Una tecnicatura En sonido Por eso De hecho Estaba Más que nada Aquí Tucumán Digamos Que la terminé El año pasado Y yo ya En ese entonces Me dividí Entre la facultad Luhmann Y era Todas las semanas Producir Componer Mejorar Las mezclas Este Y Y bueno Como que el año pasado Sí Ya se han empezado A dar Más posibilidades Por la visibilidad Que me dio Más que nada Dreamers Eso hay que reconocerlo El sello de Fernando Es un sello Muy Muy especial Y Yo estoy Re contraagradecido De poder Haber Poder Haber podido Tener La posibilidad De De ingresar Y en el grupo Tan copado Que tiene Y bueno A partir de eso Es como que Ya fui Varios 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 Seguidores De ahí Sumando a otros Ya me empezaron A A A conocer Y ahí empezó Toda esta Esta locura Desde el año pasado Ya de tocar Y Yo recontento Porque Como te digo O sea Es todo un esfuerzo Y Me 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 tocó un momento Bien copado El año pasado He tenido He tenido La oportunidad La verdad De tocar Con 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 Por ejemplo Nacionales Pero Son Hace Tres años Ni me lo hubiese Imaginado ¿Entendés? Que se yo Estar en un escenario Con Alejo González Con 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 Y bueno Justo Ya tenía pensado Programarme Una Una gira Por Para visitar San Luis Para ir por San Juan Y Mendoza Ya que estoy Y Justo llegó el tema De la De la cuarentena Y bueno Y Caesó ahí Después ya tenía Rosario también Tenía O el otro día Me Invitaron a Santa Fe No sé Unos chicos De una productora Me dijeron Cuando pase el temblor Te 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 Me encanta poder hacer música, viajar, conocer gente, compartir. Es lo más hermoso que tiene esta profesión, ¿no? Que es de DJ que yo en sí la estoy empezando a conocer ya desde otro ángulo. Porque, a ver, es como que yo empecé siendo productor, o sea, haciendo música. O sea, después ya cuando empezás a tener más visibilidad y podés tener el acceso a los boliches, a los clubes o a los representantes. Está buenísimo porque, bueno, ahí ya entra otra película y ya tenés otras técnicas que manejar. Pero bueno, todo se va aprendiendo y me parece que es un viaje fantástico, ¿no? O sea, que hay que tener paciencia pero no dejar de luchar por lo que uno ama hacer. Y dar lo mejor, me parece que es eso. En el campo de lo que vos hagas, ¿no? ¿Tenés así un lugar donde te gustaría tocar? O sea, que soñás con tocar. O sea, del mundo, o sea, de Argentina puede ser un lugar del mundo que vos digas me gustaría tocar en ese lugar. Disculpa, a ver, me repetí la pregunta porque no, no, se cortó justo. Un lugar en especial o que te guste, que vos digas, no sé, me gustaría tocar en ese lugar. Porque por ahí uno tiene siempre un lugar que, no sé, que ves o que te gustaría llegar a ese lugar, poder estar ahí. No, es como, me imagino muchos lugares. A mí, por ejemplo, Argentina siempre, siempre uno quiere tocar en lugares donde la gente conecta, ¿no? Pero, sí, primero Argentina, estaría bueno hacer un poco acá, que es mi país y lo amo y me encanta la gente de cada lugar. Tengo amigos por todos lados, gracias a Dios. Y siento como que ahora es tiempo para viajar por acá. Pero si me gustaría anhelar algo, en algún momento sería, qué sé yo, como flash, te decís. Serbia. ¿Qué lugar? Serbia, Budapest. Son lugares en donde, que por ahí, siguiendo tus exponentes. Ahí te dicen, veníte a Uruguay, Jonathan. Uruguay. Oh, ahí está Jonathan. Un abrazo grande, Johnny. Bueno, sí, con él siempre hablamos, ¿no? Por la posibilidad de hacer alguna tocada junto cuando se pueda. La verdad que hemos pegado una gran amistad con él y, de hecho, tenemos trabajitos por hacer. Así que, Johnny, ponete las pilas. A Uruguay sí, a uno le gustaría. Tiene una escena linda de progre, muy respetada y todos quieren ir a tocar por ahí, por Montevideo. Me encantaría. Pero bueno, como te digo, o sea, ¿sabés qué? Es como que tengo los pies sobre la tierra sabiendo de que falta un montón y uno tiene que disfrutar de lo que va sucediendo. Si bien ahora estamos en un momento medio quiebre, digamos que no hay evento público y todo. Pero hay otras cosas. Sabemos que esto va a pasar. Esto va a pasar. Sabemos que va a pasar. Va a pasar y vamos a tener posibilidades de encontrarnos y vamos a poder hacer fiestas y fiestas las que fueran. O sea, para mí, desde algún lugar, estaría bueno como que vuelva un poco ese underground, así por así decirlo, de tener fiestas privaditas con un grupo de gente, que no seamos un cúmulo de millones de personas. O sea, a mí esas cosas particulares sí me recopan y se me hace que eso va a pasar mucho cuando vaya por Buenos Aires, por Rosario, digamos. O sea que, de hecho, bueno, siempre estoy charlando con los colegas, esta Alma, ella o Lelu, Sonatan, El Colo, chicos del Prore que me están esperando ahí para que armemos alguna party. Y después me contaba cuando fue Camilo San Clemente y que hicieron un par de fiestas más. Y bueno, nada, disfrutarlo. Yo creo que esa es la función, ¿no? Es disfrutar de lo que uno hace, tener los pies sobre la tierra y poder lograr un producto que a la gente le guste y a uno también se sienta cómodo poder entregarlo, ¿no? Por lo menos así lo veo, es como... Contame un poquito sobre el dulce. Estoy con el mate. Contame un mate, sí. Dulce, amargo. Depende del día. Bota, algún día. Ahora amargo. Ahora amargo. Sí, porque a veces vos te levantás y querés un mate dulce. Viste que acá en Rosario es como muy de mate dulce. Te vas más para el norte y es mate amargo. A mí me gusta, por ejemplo, cuando iba, cuando cursaba en la facultad le ponía café, un poquito de café y azúcar. Y es una gloria, o sea, es riquísimo. Pero obviamente no lo vas a tomar todo el tiempo. A mí, qué sé yo, el azúcar me da mucha acidez. Y bueno, no sé, sí soy rematero, chicos, sí. Tomo mucho más. Bueno, contame un poquito de qué buscas generar cuando haces un set. Porque ahora estamos escuchando un set. Por ejemplo, yo sé que lo escuché como no sé cuántas veces. Tuyo es el último, bueno, el del Progressive House Argentina, no sé si es el último, pero es el que escuché miles de veces. ¿Qué onda? ¿Qué buscas generar? ¿Qué buscas generar en un set? A la hora de hacer un set. Mirá, todo siempre me dejo guiar por mi sentir. O sea, si estoy bien armonioso, siento que los días van bien, tranqui, me dan ganas de meter mucho deep melodía, deep house. Y después sí, pasando, haciendo una transición al Progre, que bueno, eso es la parte técnica. Y después, bueno, me fijo en eso. ¿Cómo me siento yo? ¿Y qué es lo que quiero decir? Yo, por ejemplo, cuando arrancó la cuarentena, estaba triste. O sea, es un tema real, nos pasa. Yo me re bajoneé, digo, y ahora, qué locura, ¿no? Yo nunca me había imaginado que iba a pasar todo esto. Pero bueno, en ese tiempo, hace ya un par de meses, a mí me piden sets todo el tiempo, nada, chicos de diferentes productoras, incluido el radio show que hago yo, y uno está haciendo sets todo el tiempo. O sea, por lo menos dos veces a la semana hay algo. Y uno tiene que seleccionar música. Por suerte, siempre me llega material lindo. Y por ahí descubro artistas que por ahí son nuevos y me encantan. Y los selecciono también y los pongo. O sea, tiene que ver cómo me siento, por ahí pienso a quién puedo soportear, digamos, darle soporte con su material. Y eso, básicamente, me gusta apoyar la escena nacional. Me gusta mostrar productores que están saliendo, que la verdad es que están recopados lo que hacen, ¿entendés? ¿Qué productor nacional, hoy, decime ahora, un productor nacional que te guste mucho? ¿Un productor nacional que qué? Que te guste mucho. Si tenés que elegir uno. Uy, es que hay muchos. Hay muchos, sí. Sí, hay muchos. Mirá, de lo nuevo, de lo nuevo, nuevitos, así, nuevos, nuevos, con todo el amor y la profundidad que tiene, a mí me encanta, es Cocho, un pibe genial, Marcos, y, bueno, escucho mucho Katzen, Sebastián Busto, Esby Galván, lo que ha sacado Ezequiel Arias este año es exponencial, es un gran artista. O sea, la verdad que dentro de la escena no hay uno solo que yo, viste, que escuche, pero sí estoy todo el tiempo escuchando DJs de acá. Y, obviamente, que llevo la bandera como más se pueda, porque me parece que estamos en un momento bien lindo para la escena nacional, los productores, más allá de la cuarentena, si ya se viene hablando mucho, ¿no?, de las producciones acá y la gran cantidad de talento que hay. Es impresionante, Bernie Turletti, Matías Chilano, después está Mike Griego, dentro de los géneros, ¿no? Vos decís, son impresionantes todo lo que producen Rodrigo La Pena, Isaac Differty, son un montón, no podríamos, la verdad que no podríamos terminar porque, te digo, o sea, estoy todo el tiempo escuchando productores de acá y me revienta la cabeza. Me encanta, hay chicos que están saliendo que, la verdad, me sorprende gratamente la onda que tienen con lo que hacen, así que, no puedo decirte uno solo, son un montón de una. Bueno, entonces, bueno, ahora, viste que nos queda poquito tiempo, hice como un ping-pong de preguntas. O sea, son algunos, obviamente, te refería a la música, algunos no, pero vos me tenés que contestar así como cortito y preciso. Yo te pregunto, por ejemplo. No, 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 esto del ping-pong, me gustó todo, me encanta como hablás, me encanta, pero esto ahora es ping-pong de preguntas. O sea, es, si no, esto, lo otro, eso. Nada. Claro. Bueno. Bueno, dale. Sí. Deporte que elijas. No, si no, no. No es si no. Sí o no. Claro, pará, pará. Yo te pregunto, ¿deporte o no es decir un deporte? ¿Entendés? No es playarte en el deporte, pero simplemente tenés que decir un deporte. ¿Qué elijas? Fútbol, fútbol. ¿Qué haces? ¿Qué no es que hiciste o que te guste? Pará, que se corta. Decime de nuevo. Yo un deporte. Un deporte que te guste. Fútbol. Bien. Me encanta el fútbol. ¿Otro género de música que no sea la electrónica? Rock. Rock. Un referente de rock. Rock en lo que puede ir de los Rolling Tone a, no sé, a Piazola. Todo eso es rock para mí. Género de música electrónica. Que elegís. Justo me hacés la pregunta y se corta. Mentira. Va, tenés que repetir. Género de música electrónica. Género de música electrónica. No, no te escucho. A ver. Sacate el auricular, ¿o no? A ver. Hola, hola. A ver. Género de música electrónica. Ahí te escucho. Decime. Progressive. ¿Y un referente de Progressive? Hernán Catania. ¿Un track favorito que no sea tuyo? Hay uno que me copa, que, bueno, por ejemplo, Mario Puzio, tiene Shine, que sacó por el sello de Nick Warren por The Song Garden, no sé si el ante año pasado, me reventó la cabeza, de hecho lo revisó Lonia, también tiene un remix muy lindo de ese track, y la melodía que tiene me encanta, Shine de Mario Puzio. ¿Y un track tuyo? ¿Cómo? Un track tuyo que te guste. Hasta el día de hoy el favorito tuyo. ¿Un track mío que me guste? Sí. Todos. Malvina. Decime uno. Malvina, Malvina, porque es algo que es así, es un track con, tiene todo para mí. Listo. Un productor, ya lo habíamos dicho, me dijiste. Bueno, ahora me dejé decir productor o DJ. ¿Qué elegís? ¿Productor o DJ? ¿Productor o DJ? Si ahora te digo, tenés que ser o productor o solamente DJ, ¿qué elegís ser? ¿Productor o DJ? ¿Así es? ¿Productor o DJ? Sí. Bueno, ¿productor? ¿Productor? ¿Vocales sí o vocales no? A ver, repetime. ¿Vocales sí o vocales no? ¿Vocales sí o vocales no? Sí, vocales, siempre. ¿Siempre? Siempre. Bueno, ahora... Siempre. Bueno, ahora nos quedan cinco minutos, lamentablemente, y la última pregunta, bueno, es que me digas un poco de lo más hermoso, lo más lindo que te dio la música electrónica. Gracias. Amigos. Amigos. Seguro. Seguro. La música electrónica da amigos todo el tiempo. y esas amistades son como familia uno, sobre todo acá tan como el Deep House y el Prore siempre somos toda la gente que por ahí escucha a Dreamer que son generalmente muy sentimentales es como una gran familia y yo siento que eso es así también en general o sea, como que somos una comunidad y es muy lindo conocer a otro que esté cinco veces más loco que vos y tenga mucha data en la cabeza y vos te preguntás ¿cómo no sos DJ? o sea, gente linda que uno va conociendo y va aprendiendo también por ahí te recomiendan algún track o te dicen ¿por qué no lo haces a este? o me gusta a este porque me hace acordar a otro capaz que yo no lo había visto y a partir de ahí y empezás a conocer yo por ejemplo sí me encanta tener relación con mi público saber cómo están cómo se sienten si estos días les falta algo no sé está bueno saber quiénes son obviamente que uno no puede conocer a todos pero primero es eso la música electrónica me da amigos me da colegas que después se hacen amigos y bueno de esa manera es muy lindo porque uno va conectando por todo el mundo y podés hacer amigos toda tu vida por todo el mundo y a mí me encanta hacer amigos así que excelente bueno te tengo que despedir porque no te quiero despedir así como rápido te quiero despedir bien te agradezco mucho por la participación que te hayas copado y nada bueno no gracias gracias a vos por por invitarme la verdad que es la primera vez que que me hacen una entrevista tan larga y y podemos eh intercambiar ¿no? y nada que es eso sea divertido me encantó y bueno gracias por por el espacio de nuevo esperamos a un salario pronto y esperemos y esperemos que que podamos encontrarnos bailando en este año y porque hace bien al corazón y podamos este compartir una noche ¿no? así que bueno esperemos que que pase pronto y por lo pronto a a a cuidarse que estamos en esta época tan chota que el el invierno que vienen todas las gripes y y nada a a a estar con las defensas arriba y bueno ojalá que que eso pase para la primavera y ya para el verano rompemos todo el chico no no sale sí sí de una bueno te mando un abrazo y un beso grande y nos estamos hablando y ya sabés que bueno un abrazo grande quizás buenísimo bueno gracias a todos por conectar y y bueno nos vemos por acá besita adiós chau chau bien bien bien